¿Qué vamos a hacer con el borracho? ¿Qué vamos a hacer con el borracho? Hasta que amanezca ¡Ey, ho, llamando viejo! ¡Ey, ho, llamando viejo! ¡El mundo borracho! Afeitaré los dedos sin la cabeza Afeitaré los dedos sin la cabeza Hasta que amanezca ¡Ey, ho, llamando viejo! ¡Ey, ho, llamando viejo! ¡Ey, ho, llamando viejo! ¡El mundo borracho! ¡Aparece mi tía en la nuca! 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 ¡Hasta que amanezca! ¡Ey, ho, llamando viejo! ¡Ey, ho, el marinero! ¡Ey, ho, llamando viejo! ¡El mundo borracho! ¡Tambuele una polla en la barriga! ¡Tambuele una polla en la barriga! ¡Tambuele una polla en la barriga! ¡Hasta que amanezca! ¡Ey, ho, llamando viejo! ¡Ey, ho, el marinero! ¡Cuánto llegó el puto borrano! ¡Pling! ¡Corta en la oreja si se deja! ¡Corta en la oreja si se deja! ¡Corta en la oreja si se deja! ¡Ejo, llamando ciego, el puto borrano! ¡Ejo, llamando ciego, el puto borrano! ¡Ejo, llamando ciego, el puto borrano! Ey, oh, llamo a toquelo ey, jo, palidero Ey, oh, llamo a toquelo el puto borracho Ey, oh, llamo a toquelo ey, jo, palidero Ey, oh, llamo a toquelo el puto borracho